Dentro de las propiedades de cada tipo de dato, además esta de formato que hemos visto y la de los nuevos valores que se autoincrementen, los valores de autonumeración, tenemos el título que hemos dicho que sirve para mostrar un título de lo que es el campo, identificador de alumno. Al darle a visualizar, aquí en la columna, en lugar de poner el nombre del campo, coloca el título del campo. ¿Veis identificador de alumno? Y podríamos incluso decidir cómo visualizar la alineación del texto, izquierda, centro, derecha, etc. En cuanto a texto corto, los campos de tipo texto corto tienen sus propias propiedades, algunas en común con los autonuméricos, por ejemplo, pero vamos a ver cuáles podrían ser. El campo de texto corto, lo primero que vemos ya es que el tamaño del campo aquí pone 255 caracteres. Ese era el tamaño máximo que podía tener, pero podemos limitarlo, por ejemplo, a 8 caracteres. Vamos a poner 12 caracteres. 12 caracteres. El tamaño del campo. Permite limitar el tamaño máximo que el usuario puede introducir como valor. El campo se tiene 12 de tamaño. Al introducir uno nuevo, un valor nuevo, vamos a suponer que metemos un valor de este tipo, 10, 11, 12, 13. Bueno, fijaros que ahora estoy pulsando por aquí, en el teclado, y ya no me deja introducir más, directamente me lo limita. No es que me dé error, ya no podéis introducir más, es que directamente no me deja introducir más de 12 caracteres. También el campo, 12 caracteres. Vale, en cuanto a formato. Sí, formato. En este caso de texto corto, también puede ser texto largo, numérico y demás. Esta es una de esas propiedades que vale para la mayoría de los tipos de datos. Pues, de primera no quiero que lo aprendáis de memoria, pero sí quiero que lo sepáis localizar. Es decir, aquí en formato voy a poder escribir algo para que el usuario tenga que introducir un dato con un formato acorde a lo que nosotros necesitemos. ¿De acuerdo? Entonces, si pulsáis F1 aquí, cuando estáis en formato, y escribís en la búsqueda formato, aquí, ¿tenéis lo de formato? Sí, en la ayuda. Quiero que hagáis uso de la ayuda para, bueno, pues un día si os olvida, que sepáis cómo sacarlo realmente. Pulsáis aquí en formato, función, format. Formato, función, format. Formato, función, format. Entonces, como decía, si bajamos aquí un poquito, vamos a ver que este formato puede estar asociado a fechas y horas, a textos numéricos, texto y memo, formato sí y no. O sea, la función format depende del tipo de dato, lógicamente, que tengamos. ¿Vale? En este caso nuestro concreto, que es un campo de tipo texto corto, que va a ser lo mismo que texto largo. Si seguimos bajando por abajo, vamos a ver cómo se puede utilizar. Ahí no. Cómo se puede utilizar con textos aquí. Texto y memo, formato, propiedad. Texto y memo, formato, propiedad. ¿Lo veis? Entonces, por ejemplo. ¿Qué es lo que significa cada una de estas cosas? Símbolo y descripción. Símbolo y descripción. Dos columnas, en un momento lo importante. Lo primero, si coloco una arroba, dentro de lo que es formato ahí, estamos indicando que se necesita un carácter de texto, ya sea un carácter o un espacio. Si lo que pongo es una inversión de estos, no se necesita un carácter de texto. El menor, convierte todos los caracteres a minúsculas. El mayor, convierte todos los caracteres a mayúsculas. Ejemplo práctico, porque si no nos enteramos muy bien qué es esto. Pongo aquí, formato mayor. Formato mayor. ¿Qué estoy diciendo? Que, fijaros ahora, los textos de los nombres aparecen en mayúsculas. Aunque, si yo me sitúo dentro de ellos, se ve como realmente han sido introducidos. Que en este caso es la primera en mayúsculas, únicamente. Pero ahora, visualizar el formato, esto significa que estará en mayúsculas. Es un poco extraño, a lo mejor no estáis muy habituados a verlo. Pero esto es el significado, básicamente. Como podemos ver en la ayuda, no necesito aprenderme todo esto, solo saber manejarlo. Fijaros, solo saber manejarlo, que no es poco, pero bueno. Bueno, si yo bajo un poquito más en la ayuda, vemos más ejemplos. Vemos más ejemplos. Vemos, por ejemplo, que si yo coloco estas tres arrobas, guión, dos arrobas, guión, cuatro arrobas, significa que el formato, el formato con el que se va a visualizar, es este. Por ejemplo, teléfono, campo teléfono, campo teléfono. Es de tipo texto corto. El formato de teléfono suele tener algo tal que así, ¿no? Tres caracteres entre paréntesis, un espacio, otros dos caracteres, otro espacio, otros dos caracteres, otro espacio y otros dos caracteres. Entonces, a la hora de visualizar esto, fijaros cómo queda. Pero es solo a nivel de formato. El dato sigue siendo el mismo, pero al nivel de formato cambia mucho. Tomar nota de este ejemplo. Este ejemplo. Hace que tengamos un formato tal que así. Pasamos ahora a lo que es máscara de entrada. Máscara de entrada. Estamos hablando de un campo de tipo dato texto corto, pero bueno, se puede aplicar a la mayoría de ellos. ¿Vale? En cuanto a la máscara de entrada. Se trata de definir cómo queremos que se introduzca por parte del usuario los datos. No tanto a nivel de visualización, que es el formato anterior, sino de inserción. Antes con el teléfono, bueno, insértame estos números, pero bueno, ya me encargo yo de ponerlos como yo quiera. Ahora no, ahora quiero que me inserte valores más de 5, mayor de 5, menor de 5. Imaginaos que es una edad de gente que tiene carnet de conducir. Pues que la edad tiene que ser como mínimo 18 años, lógicamente. Si no, no puede tener carnet de conducir, etc. Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Aquí voy a buscar la ayuda para evitar tener que aprender esto de memoria. Yo lo que quiero es que lo uséis de aquí en adelante. No hace falta aprender sobre memoria. Entonces, ahí lo que se llama crear una regla de validación para validar los datos de un campo. Voy a ver si lo localizáis. Crear una regla de validación para validar los datos de un campo. Y bastante abajo, vamos al meollo, aparecen ejemplos. Crear una regla de validación para validar los datos de un campo. Bien, aquí vemos ejemplos de qué significa cada una de estas cosas que podemos colocar en la regla de validación. Vamos a colocar una tablita como la anterior para ver diferentes ejemplos. Máscara y descripción. Por ejemplo, colocar esto. ¿Qué significa? Que el dato tiene que ser distinto de cero. Esto, evidentemente, para los casos en los que sean datos numéricos. ¿Dato mayor o igual que algo? ¿Cero o mayor de 100? Por ejemplo. ¿Cero o mayor 100? ¿Dato cero o mayor que 100? ¿Entre cero y uno? Vale. Sí. Esto también es interesante. Cuando hablamos de fechas, también se puede especificar condiciones en la máscara de entrada de una fecha. En este caso estaríamos indicando entre almohadillas esa fecha. Solicitamos que la fecha sea inferior a el 1 de enero del 2007. Por ejemplo, teníamos en el campo, aquí hay una fecha y hora. Fecha de nacimiento. Estas personas han nacido. La más joven, vamos a ver. Fecha de nacimiento. En el 78. Vale, vamos a suponer que en regla de validación ponemos mayor de almohadilla 1 del 1 de 1975. Como regla de validación 1 del 1 de 1975, con mayor. ¿Qué estamos diciendo ahí? Pues estamos diciendo que cuando van a insertar un dato aquí, no nos van a poder permitir insertar inferior al 75. 1 de 1970, vamos a suponer. Uno más valores no cumplen la regla de validación. ¿Lo veis? Estamos incumpliendo la regla de validación, por lo tanto no me deja insertarlo. Ya no es me deja insertarlo y luego lo muestra de un formato concreto, sino que directamente no me deja ni insertarlo. Ojo cuando vayamos a poner las reglas de validación, porque algún campo podría incumplir una regla de validación, una vez ya introducido. Ahí podríamos tener problema y perderíamos el dato. Es decir, imaginaos que esta fecha hubiera sido anterior al 75. Pues incumple la regla de validación, pero la regla de validación se ha puesto después de que el dato estuviera. Entonces podríamos perder ese dato. ¿Vale? Bien, ahora vemos algún ejemplo más interesante con el tema de la máscara de entrada, para que veáis hasta dónde puede llegar. Recordáis esta función, la función fecha, la utilizamos en Excel. La función fecha te daba la fecha actual de hoy. También se pueden hacer utilizar funciones en Excel, las mismas. ¿Vale? Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Pues estoy diciendo que el dato introducido tiene que ser anterior a la fecha de hoy. ¿De acuerdo? Hasta ese nivel llegamos. Llegamos a la posibilidad en la máscara de entrada de poder utilizar funciones ahí dentro. De tal manera que tiene que validarse esa función o esa condición que estoy poniendo. En este caso, menor que la fecha actual. Y luego ya hay uno muy interesante, por ejemplo este, que vamos a decir que es un poco paranota, ¿no? ¿Vale? Ahora os lo explico. Vais a ver. Fecha son paréntesis. Esto es fácil de entender, ¿vale? No de primeras, evidentemente, porque parece algo demasiado raro, pero luego es bastante fácil de entender. Mirad. Como todo este conjunto de texto, entre comillas. De la A a la Z, un número de caracteres indefinido. Con el asterisco. Luego tiene que haber un arroba. Luego de la A a la Z, un número indefinido de caracteres.com. O también es válido, de la A a la Z, un número de caracteres indefinidos, con un arroba, de la A a la Z.net. O de la A a la Z.org. Un correo electrónico de ese estilo. ¿Vale? Pero bueno, con lo que me quiero que os quedéis con esto es, por ejemplo, este tipo de cosas. Entre corchetes se coloca de la A a la Z para decir que puede haber cualquier carácter entre la A y la Z. Y en este caso, si luego le colocas el asterisco ahí a continuación, estarías indicando un número de caracteres indeterminado. A nivel de propiedades, después de máscara de entrada, perdón, estábamos hablando de la regla de validación. Aparte de la regla de validación, tienes un texto de validación. El texto de validación simplemente se trata de indicar al usuario qué tipo de máscara de entrada debe verificar. para facilitarle su inserción. ¿Vale? Simplemente es información que le damos al usuario. Oye, mira, que tienes que meter la fecha anterior a no sé qué, o la fecha posterior a no sé cuál. Texto de validación. Aquí vamos a suponer en la edad. En la edad es fácil hacer una máscara de entrada mayor que cero. Perdón, regla de validación. Regla de validación. Aquí. Valores numéricos superiores a cero. Imaginamos que tenemos esa regla de validación. Y en la regla de validación ponemos aquí, en uno, el menos cinco. Vamos a ver, algo ilógico, pero, bueno, ¿veis? Valores numéricos superiores a cero. Ese es el mensaje personalizado que yo le doy al usuario en el título de máscara, o menos, de regla de validación. Título de regla de validación. Y no me permite insertar ese dato puesto que incumple la regla de validación. ¿Vale? Vale. Otra de las propiedades, valor predeterminado. Valor predeterminado. Dato que, por defecto, se insertará en el registro si no se modifica por parte del usuario. Es decir, vamos a suponer que en ciudad de nacimiento, que es de tipo texto corto, tenemos como valor predeterminado Valladolid. Es decir, bueno, la mayoría son de Valladolid. Pues vamos a poner ya por defecto Valladolid para facilitar la inserción del dato. Si el usuario inserta un nuevo dato, ¿vale? Fijaros aquí, cuando cambio de campo y me meto en lo que es el ciudad de nacimiento, si no pongo nada, si no modifico nada, a Joselito le coloca como que ha nacido en Valladolid. ¿Vale? Repito, valor predeterminado, lo coloco aquí, valor por defecto, si no toco nada. El tener un valor predeterminado no implica que no pueda yo dejar el campo vacío. ¿Vale? Puedo meter un nuevo registro y aquí en ciudad borrar el dato. Ah, bueno, es que me dice que tiene que ser mayor que cero. Lo he puesto mal ahí. El valor ciudad de nacimiento no puede ser mayor que cero. Disculpad, he puesto... Ah, en edad he puesto mayor que cero. En edad. María de la O. Ponemos 99. Y lo que estaba diciendo era que en ciudad de nacimiento, en blanco. Lo puedo dejar en blanco, ¿vale? ¿Veis? En edad la O no pone la ciudad de nacimiento. Pero simplemente es un valor por defecto. Otra cosa será que yo ponga aquí que el campo es requerido. ¿Veis? Requerido si no. Requerido si no. ¿Qué estoy indicando con esto? Con esta propiedad. Si no. Indico que es obligatorio introducir valor al campo. Es obligatorio introducir valor al campo. Bien. Hemos visto requerido si en ciudad de nacimiento. Ahora ya... No me permitirá dejar un campo que sea requerido en blanco. ¿Vale? Cuando yo inserte un nuevo registro... En este campo... Bueno, si me permite dejarlo vacío, pero... Me permite dejarlo vacío, perdón. Sí que me permite dejarlo vacío. Porque no le he puesto tamaño del campo limitado. Pero tengo que meter algún dato. Espera, que aquí no se ve bien el... Aquí no se ve bien lo que es el resultado final. Vamos a ponerlo en nombre. Nombre requerido... Requerido si. Nombre requerido si. Nombre requerido si. Ahora, si quiero cambiar de registro, porque ya he insertado ese dato, me dice que... Escriba un valor para el campo nombre. Como está requerido, es obligatorio inserción de un dato. Otra cosa es que el dato sea vacío. Es distinto el concepto, aunque os parezca lo mismo, pero es distinto. Requerido obliga a que en ese campo inserte un dato. Es obligatorio. En este caso, en el campo nombre, es obligatorio insertar un dato. Otra cosa es que lo dejes en blanco, digo. Yo aquí escribo nada. Bueno, y tampoco me deja... Realmente. Porque necesito meter un dato ahí. ¿Vale? Siguiente propiedad. Permitir valor cero. Creo que dice exactamente... Sí. Permitir longitud cero. El tamaño mínimo del dato debe de superar cero caracteres. Es decir, que hay que meter un dato mínimo. No vale el dato vacío. Ni similar. Bueno, cero o no. Quiero decir, está claro, ¿no? ¿Permitir longitud cero? Sí. ¿Permitir longitud cero? No. Eso ya es lo que tú quieras. Si pones no, no estás permitiendo el tamaño cero. Si pones sí, sí lo estás permitiendo. ¿De acuerdo? Bueno, y nada más. Por el momento, simplemente recordaros que todas estas propiedades de aquí abajo cambian con el tipo de dato que tengamos. ¿Vale? Al final vienen a ser muy parecidas todas, pero depende del tipo de datos, será una u otra. Por ejemplo, hay cosas incluso como esta, ¿no? A nivel de formato, dentro de los tipos de datos, si no. Formato dentro del tipo de datos, si no. A veces no me interesa si no, sino verdadero o falso, activado o desactivado. Pues puedo elegir ese formato también. Pero eso es específico, claro, de este tipo de datos, si no. Si quiero verdadero o falso, si no, activado o desactivado. Luego también hay una pestaña, aquí de búsqueda, que pone mostrar control. ¿Cómo quiero yo que seleccione sí y no, verdadero o falso y demás? A través de una casilla de texto, a través de un cuadro de texto, perdón, una casilla, cuadro de texto. La casilla es el check de verificación. Un cuadro de texto, un cuadro combinado, un check, un desplegable. Entonces, las cosillas, pequeños detalles, pueden cambiar de un tipo de datos a otro. Pero en líneas generales, por ejemplo, moneda también hay algo específico. Pero, evidentemente, la moneda tiene para mostrar el dato con euro directamente o sin euro. Con separador de miles el punto o separador de decimales la coma. Formato científico. Y esas cosillas ya las tenéis que ir viendo sobre la marcha, ¿no? Igual que el texto corto, con un desplegable y demás. Pero bueno, eso del desplegable lo hacíamos mejor con el asistente para búsqueda. Vale, pues nada más en cuanto a las propiedades específicas de cada tipo de dato. Vale.